¿Qué es la tertulia de jugones? Bien, veis que hoy hay dos personas que no son asiduas, y pues vamos a hacer un poco las presentaciones. Este de aquí. Yo soy Guillem, soy de Corvera, llevo año y medio más o menos jugando a juegos de mesa y de rol, y fue por un compañero de trabajo que me volvió a atrapar a este mundo. ¿Un tal Xavi, puede ser? No, un Raúl Fervera. ¿El otro chico? Hola, me llamo Jordi, soy de Tala de Avil, aquí de Molins, y estoy desde hace un par de años ya, ya aquí con los juegos de mesa y rol, y me enganché gracias a las Molins on the Rings. Es casi, casi fundador este. Sí, sí, es cierto. Y bueno, y Adrián, ¿no? Ya me conocéis del trío lúdico de las otras tertulias y de lo demás. Y yo, me llamo Sergi, estamos aquí en el canal. Tenemos un pequeño programa, tres preguntitas, tres cuestiones, tres temas. Primer tema será a qué hemos jugado últimamente. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar? Bueno, con vuestro permiso, pues... Venga, dale caña, dale caña. Pues yo lo que he jugado últimamente ha sido, bueno, nuestro último encuentro... El sábado, el sábado, al Zombicide. Venga, Zombicide, este es, ¿eh? Que tenéis uno ahí detrás. Sí. Estamos fuertes. Está en la venta, no. Este no. Ah, vale, no está en la venta. Jugamos en otra versión de este, de este juego, y si no habéis jugado os la recomiendo porque es súper espectacular. Tienes un defensor acérrimo de... Es súper espectacular, claro. Para quien no lo conozca, es un juego cooperativo que hay que conseguir unos objetivos, eso sí, matando zombies y evitar de que maten tanto a ti como a tus compañeros. ¿Jugaste al Black Plague? No, al otro. Al básico. Sí, al básico. Yo a Black Plague sí que había jugado cuando hicimos las fiestas de la primavera. Sí. ¿Quién lo trajo? Lo trajo nuestra compañera Esther. ¡Ah, la Esther! Bien. Pero es muy moderno, parecía. Tú, lo es muy moderno. ¿Ah, sí? Sí, el actual. En mitad de la época actual. Ah, perfecto. Hay como seis cajas de este, están todas en casa. Eso sí. Vale, yo lo diría. No es medieval ese contemporáneo. Sí, esos los ambientes eran urbanos. Basado en la serie The Walking Dead. Exacto, más o menos. Ah, vale. Exacto. Y que ahora sabéis que saldrá la segunda edición. ¿Tú sabes cuándo? ¿En enero? Sé que en enero saldrá la versión que va con el tablero este electrónico. Sí, que ya lo he anunciado. Con dados electrónicos. Sí, 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 sí. Yo creo que van a sacar la segunda edición a la par que saldrán las dos cosas en enero. ¿Dado el electrónico qué es? Pues que será, se llama Xenobu o algo así. Será una consola para juegos de mesa. Es un tablero electrónico que lo pones sobre la mesa y pones el tablero de cualquier juego de la editorial, de Cool Mini or Not, de los que salgan posteriormente a esto y estén adaptados. Entonces, lee las conexiones de debajo del tablero, los dados ya vienen preparados para que el mismo tablero lea en qué cara ha salido y se comunica automáticamente con la aplicación que le trae para Apps. Y él te va robando las cartas, por ejemplo, de qué zombies tienes que poner, sabe dónde están, sabe dónde están los personajes. Detecta la posición de los zombies. Ah, pues tiene buena pinta. Sí, es otro nivel. Ya me las has vendido, ¿no? No, a ver. Y esto, lo guapo del caso está en que puede funcionar. Como inteligencia artificial también y llevarte a compañeros y jugar tú solo con tres compañeros llevados por la máquina. Funciona con juegos euros tipo Raising Sun, por si quieres jugar a cinco y solo sois tres, la máquina te lleva a los otros dos. O sea, puede ser curioso. Puede tener detractores porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, que todo lo que es juego de mesa con aplicación y así no interesa. Pero yo, por ejemplo, he jugado Crónicas del Crimen, que es ese que va con el móvil. Sí. Y es una unión, una fusión de las dos cosas súper interesantes. Señor de los Anillos. Exactamente. Yo no lo he probado, pero tú lo estás jugando a la campaña. Yo creo que está bien. Si lo saben... Hay que saber hacerlo bien. No hay que ser muy invasivo, ni uno ni el otro. Tiene que ser mitad y mitad. Si está bien equilibrado, yo creo que es interesante la toma de la tecnología. Bueno, ¿qué más Jordi has jugado? ¿Un par más? ¿Uno más? También jugamos a Nictophobia con este servidor. Hice como de máster. Ah, bien. De Nictophobia. Y me encantó, me encantó. Y yo le propuse incluso que era la noche de Halloween. Este, el Nictophobia está bien. O sea, es muy familiar, pero es chulo, ¿no? Pero es chulo. Este está bien para tenerlo en el festival, ¿no? Sí, ese está bien. Además, el único problema que me dejo es que se viviría más si estuviese sin tanto ruido. Más inmersivo. Lo que pasa es que entonces se quedaría hasta un poco hasta de miedo. Es el típico juego para quedar, poner unas velitas, la música de fondo y no basta. Música de bosque, porque esto va a ser un bosque. Porque a mí, por ejemplo, yo que hacía como de máster, yo me movía alrededor de la mesa, que Ana se asustó una vez, porque claro, como están con los ojos tapados, y yo te hablo, ¿para dónde quieres ir? Pues no sé, no sé qué. Y entonces te da la vuelta y de repente, claro, piensa que yo estoy ahí, y le digo, entonces corres, y digo, entonces hijo, me has asustado. Entonces, claro, esto, te genera la atmósfera de tensión. Yo jugué con mis hermanos en mi casa, que no había ruido, y me dijeron que la sensación de que tengo a alguien que me está realmente enseñando era bastante genio. O sea, que está bien. Hay un juego que ha salido ahora en el mercado, no sé si ha salido, está a punto de ser, que se llama AVBost. ¿Qué es lo que lo he visto? Que tiene una pintaca, que también se juega en la oscuridad. Sí, sí, sí. Con miniaturas de... Lo he intentado conseguir para el festival, pero no ha contestado. Pero también, eso sí, es lo que tú dices, está bien jugarlo en una habitación oscura. Sí, se puede jugar bien también, se puede jugar igual. Pero no tiene el mismo efecto. No se vive igual. Es un juego que es perfecto si quieres pasar una noche de miedo. Por ejemplo, la próxima noche de Halloween sería perfecto hacer una quedada en casa de alguien. O en el mismo local también. Bien, estamos hablando de los juegos de mesa que normalmente hemos hecho esta última sesión del sábado pasado. Que sabéis que en el Club Demonys de Rey nos encontramos de momento el tercer sábado de mes. Digo de momento porque habrá novedades de aquí a poco. Pero bueno, de momento... No spoilees a los trabajos. Es tercer sábado de mes. Bueno, entonces... Ah, bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosa a mes? Jordi, ¿alguna cosa más? También jugamos... Traje a una amiga... A una amiga que va conmigo a teatro. Ah, bien. Para que se familiarizara, porque la había hablado y... ¿Se ha hecho socia o aún no? Aún no. ¡Oh! ¡Shut up and take my money! Pero tiene pinta de que puede que se haya la socia. Ahí está, ahí está. Fishing, fishing, vale. Yo le he tirado la caña. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y jugaste? Y jugamos... Probamos uno que ya lo tenemos en el Club. El Hike Skoda. Ah, es chulo, ¿no? Y le encantó. Sí, está, está chulo. Lo jugamos de fuera como la onictofobia y a ella le encantó. Y a mí también. Lo jugamos de una vez, me gusta. Parecen las máquinas despedativas del... Sí, 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 exacto. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Y la gestión de dados... DMZ, ¿no? DMZ es. DMZ, creo, ¿no? Sí, que nos lo dio... Nos lo regaló, sí. En los World Games. Sí. Vendrá la Molins Horror Games también bien. Bien, bien, bien. DMZ, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Adria, ¿quieres seguir? Sí, yo de la sesión jugué en Coimbra, que lo tenía muchas ganas porque hace mucho tiempo que quería jugar y nunca me he encontrado. No sabíamos jugar, ninguno de los tres que jugamos sabíamos jugar, entonces fue un poco lento, ¿no? Sí, me acuerdo que yo os intenté explicarlo, pero no estaba en la otra mesa. Tenéis otra partida empezada. Pero estuvo bien, ¿eh? Me pareció interesante que estabas jugando a Lisboa. Sí, a Lisboa creo al Rurik. Bueno, ahora sí, al Rurik. El tema de los dados me pareció interesante. Eso de colocar ahí. Luego tienes que pagar eso, ¿es dos? Ese balance no está bien, me gustó. Tú lo has jugado también, ¿no? Coimbra hace tiempo, no me acordaba, intenté explicarlo. Bueno, sí. Sobrándome. La mecánica no es difícil, pero tiene su profundidad. Bueno. A mí es uno de los que, a mí personalmente, es uno de los euros que más me gustan del año pasado. A mí me gustó, ya te digo. Pese a jugarlo así, como que no saímos mucho y creo que hicimos cosas mal. Sí, yo lo he jugado tres veces así. Pero a mí me gustó bastante. Luego también, aparte, fuera del club sí he jugado ya entonces al Lunar Wars, pero no al de mediatura, sino al de los ex árboles. Yo tengo la primera edición del que dices. Y ese también, ese a mí me pareció impresionante. O sea, me gustó muchísimo. ¿Cuál es? El 4X. Sí. Ah, vale, ostras, no. ¿Quién lo tiene? Lo tiene la pareja de mi cuñada. Ah, y lo jugaste en casa, no? Y el juego en casa fue una como de... No acabemos toda la altura de rodaje, supongo. Vale, está, sí. No, pero jugamos bastantes años porque va por estaciones, que va pasando. Y tenía expansiones además, tenía... Ostras. Y había los héroes que solo jugaban en verano, por ejemplo. Entonces, había dos misiones por ahí, independientemente de luego tú. Ostras. No, no, pero me gustó... Tiene profundidad. Sí, 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 me gustó mucho. Y dejamos de jugar algunas expansiones que he dejado poco a poco. Porque había muchas... Habíamos allí muy bien. Y luego también, con él también jugamos al Toilet Straddle, también. Oh. Que ese también me gustó... Ese también me gustó mucho. Ese es potente, ¿no? Ese es potente, sí. Yo lo jugado y me parece muy chulo. Yo lo jugado una sola vez. Yo lo... Yo lo... No lo lleguemos a acabar también, pero... Oh, qué bueno este. Pero era como un poco para aprender la mecánica y tal. Es que no lo tenemos en el club, porque supongo que no saldría. Es complicado. O sea, tienes... Yo lo veo más para llevarse a casa. Para jugar en pareja, juego parado. Sí, sí, sí. Y darle duro durante el mes que te lo quedan. Sí, sí, sí. Es para darle... Papá, papá, papá. Sí, sí, sí. Pero está muy bien. Está muy chulo. Ahora sale uno de una editorial Salt & Peter, que han sacado unos juguitos pequeños. Expansiópolis, que es como una cartera. Un juego que se llama Watergate, que... Tiene algo que ver con... ¿Has pedido? ¡Ostras! Es el... Es como una historia en un pequeño juego, ¿no? Y es un juego... La editorial está sacado, ya digo, dos jueguitos pequeños de cartera, que caben en una cartera, Expansiópolis, el anterior, que es del oeste. Y ahora sacarán Watergate, que hace alusión, evidentemente, al caso de Watergate, y que tiene una similitud, evidentemente, con el tal Estraga. Claro. Watergate. No sé si... No, creo que no hay fecha. No sé. No sé. Bueno. ¿Y alguna cosa más? Ahí está. Sí, alguna ectofobia. Dice también de... Ah, claro. Y el tal... Ah, luego también, sí, juega uno de La Fallera Calavera. Ah, La Fallera Calavera. Vienen, vienen. La Fallera Calavera. Vienen al festival. Bien, bien, bien. Este lo jugué en la Fancom porque fui que... Ah, fuiste a la Fancom. Pero fui un día... Pues luego la comentas. Oh, qué bien. ¿Cuántos puntos? Sí, ahí. Solo tenemos otro punto. Fuiste, sí. Sí, pero solo jugaste el juego. De cuatro solo jugaste. Tú viniste dando otro lo demás. Claro. Me pinté de zombie también. Hombre, claro. Hace la zombie wall que hay un poquito. Yo fui el año pasado. Pero no nos pasaste ninguna foto. Es que fue el fin de semana de Ginars. Sí, a Ginars no podemos ir, pero entonces luego... Julián, Julián, cuando se fue de Ginars, fue a Fancom. Sí, qué lindo. Ah, sí. Se fue a las cuatro, así. Pero qué digo, el domingo. Claro, yo fui el sábado. Y se fue con su amigo y fueron directo a la Fando. Julián empieza a ser mi héroe ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo fui el sábado y nos explicaron dónde está la fallera cada vez. Está bien, es divertido. Pues estaba el chico. ¿Quién había? No, había un chico simplemente de la humanización que nos lo explicó. Vale, no era el de la iTunes. No, no era el de la iTunes. Vale, pues nos traerá el de la fallera. Es zombie paella. Otro que... Sí, zombie paella se llama. Oh, zombie, zombie paella se llama. Bien, bien. Que había muchos historiados, de hecho, estaban de guerra de misión. Sí, sí, claro, sí. Muchos de los peruaneros. Qué bien. Bueno. Vale, sigo yo, así, cierras tú, porque así... Vale, yo hago referencia a lo que hemos jugado... Muchos los he jugado con Guillén, por si un caso no los comento. Que va a quitar los juegos, ¿eh? No, exacto, no los digo todo y así... Bueno, pues primero de todo hemos jugado a Lisboa, que hacía mucho tiempo que no lo jugábamos, ¿no? ¿Ganasteis? ¿No? ¿Quién ganó? Ah, no, ganó el... El Chavi. El Chavi. Tendría que haber dicho, no, gané yo. Se me había olvidado. No, 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 mira, no, tengo aquí apuntado. Hicimos yo 89 y el de este 90 y el Chavi 90. Remarca que es por una. Jugamos con Freddy y con David Moreno. Sí, no quedó muy... Y con Chavi, bueno. Juega a Ken. Sí, ya está. Tú lo has jugado. Sí, con vosotros. Es el del tablero azul. Algún día me estoy aprobando. Es el del tablero azul. Simplemente puede decir, he sobrevivido a una partida de mi juego. Es muy duro. Pero porque hay muchas... Visualmente, yo miro el tablero y me produce casi la epilepsia. Pero porque hay muchas cosas. Pero las acciones son sencillas. Ya, pero es un problema de diseño visual. Bueno, a mí me encanta. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Y tú, de hecho, tú lo tienes. Sí, un juego con mi... Lo jugamos con su copia. De hecho, escoges una carta y la colocas. O en un lugar o en otro. Ya está. Ya. Lo que pasa es que luego, pues sigo, pues no sigo. Vale, no es tan sencillo. No, 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 en serio. Tiene su complicación, tiene su peso. Pero es un juego tan elegante. Vital la cerda, ¿sí? Me llevó el Escape Plan y el Galeries juntos. El Galeries lo hemos de probar. A ver si os gusta. Pero bueno, y ahora ha de llegar Elon Mars, que también me llegaron. Yo creo que es uno de, no sé si de mis preferidos a día de hoy. Y solo como lo hemos comentado en Lisboa. Cuatro con algo, ¿no? De la BGG. No recuerdo, pero... Era una... Muy bestia, muy bestia. O sea, era... Muy bestia, sí. 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 Y muchos colores distintos que tengo que mirar para otro lado. Me mareo, pues lo mismo. Cuatro es cincuenta y tres. Imagínate. Cuatro. O sea, que tú no podrías jugar a... Pero solo por eso, ¿no? Sí, sí. A mí luego el juego probablemente me guste. Probablemente me guste. Espero que cambien la estética. Qué claro. No, no, no. Espérate una versión. Pídele a... Por lo menos. Espera, pídele. Pídele una versión... Uno de los kickstarters que me ha llegado ahora últimamente en agosto, y me lo preparé para GINARS y lo volvimos a jugar en la sesión del sábado pasado. Es el Rurik. Rurik down off kick. Es un euro de colocación de... Mayorías, ¿no? Sí, de tus ejércitos, de control de áreas con mayorías. Es con todas, ¿no? Pero luego tienes una gestión de recursos completita. Sí. Y luego tienes tus objetivos secretos. Yo he jugado tres veces. Objetivos secretos, pero luego tienes unas apuestas. Aquello que haces con las apuestas. O sea, que tiene... Con los dados es muy curioso. Sí, es muy chulo. Es una mecánica muy interesante. No, dados no. Con mipers con números. Con unos mipers con números. Puedes apostar con más dinero. Es una mecánica muy elegante. A mí me está encantando. Le quiero hacer otra partida. Rurik down off kick. Es una editorial poco conocida. Aquí sí que ganaste. Ah, no, ganó el chico aquel. Ganó el chico aquel de... No, es verdad. Ganó el chico de Barcelona. Ha sido un... Un chascar. Segundo chascar. Ganó el chico de Barcelona. Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. Bueno, dijo que volvería. Volveré. Volveré. Vale. Os juro que volveré. Y entonces, digo uno más y sigues tú, porque el resto hemos jugado juntos. Porque visitamos casa del David, un chico de San Celío, que tiene juegos, muchos juegos bastante duros. Y entonces jugamos a uno que se llama Sentient. ¿Vale? El Sentient es un juego abstracto. Así es una foto, pero se envía. Sí. El Sentient es un juego abstracto que salió, si no me equivoco, hace dos años. Exacto, hace dos años. De un diseñador que normalmente no tiene juegos muy duros. ¿Vale? Y que los sacó Renegate Games. ¿Vale? Porque sus ediciones son bastante... pican un poco. Y no venía en castellano. Bueno, pues ahora, el año pasado salió en castellano. ¿Vale? Por generación X. ¿Vale? Y entonces, bueno, jugamos la copia de Renegate. Bien, ¿no? Gestión de unas cartas con unos dados que coincida. Muy matemático. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy matemático. Muy matemático. A mí me gustó, ¿eh? Yo no lo había jugado. Nunca lo tenían en el radar. Pero claro, es aquello que dices, ya dos años parece que sea. Y no es complicado, ¿no? No es nada complicado. Dos veinticuatro, un peso medio ligero. Es complicado hacer puntos. Exacto. Bueno, eso es otro tema. Sí. Porque tienes otro tema. Sí. Es complicado hacer tantos, sí. La mecánica no es punto, pero... Sí. Tienes que coger cuatro cartas con cinco dados y cada carta modifica los dados. Entonces, cuando te cuadra unos dados, la siguiente carta te modifica esos dados y entonces no te cuadra con lo que habías hecho antes. Sí. Tienes que aclarar muy bien. Y tienes que prevenir turnos adelante a lo que va a pasar para poder hacer... Tú tienes una carta que te dice, el dado de la izquierda debe ser menor que el de la derecha. O el dado de la izquierda ha de sumar con el de la derecha siete. O la resta ha de dar uno. Es guapísimo. Es muy matemático. Y además las cartas modifican los dados. O sea, el bisensos puliría. Yo te pego una paliza de esto. Mira, pues, Rami, yo lo estaría probando. Hasta sin mirarlo, no. Un instante es muy chulo. Un chulo. Bueno. A mí también me gustó. Yo soy de número. Estaría muy chulo. Un juego interesante. No me gustaría este. Interesante, sin más. Pero también original. Muy original, pero bueno, el tema es por decir algo, ¿eh? Pero bueno, no notas que estás viviendo el tema ni soñado, ¿eh? Y todo resumido cómo va el juego. Y luego todo lo que envuelve. Nada, nada, no. Bueno. Vale, Guillem, comenta un poco los juegos que has hecho, si quieres. Y pasaremos a sección. Dime. ¿A qué has jugado? El martes jugamos a Samurai. Un juego clásico. No, ni yo ni seis ni hemos jugado nunca. No. Es del 96. Hombre, pues sí es clásico. Un juego clásico. Un juego clásico. Bueno, aquí al menos uno era mayor de edad ya. Sí, sigue. Era bueno, es tanto y de mayoría. O sea, era muy curioso porque había un tablet de Japón, más o menos. Había en cada ciudad una figura. Menos en un par que debían dos o tres figuras. Y era para mayoría. Colocabas unas tarjetas y dependiendo de las tarjetas que colocabas, ganabas la figura o no. Un tanto, ¿eh? Y al final se contaba por mayoría. Si tenías mayorías de X, ganaba. Sí, sí. Y ganaba el... Así es. Este sí. Este sí. A tercer avance. Sí, sí. Además, estuvo muy bien porque yo tenía una mayoría y creía que iba muy bien, pero no pude conseguir una segunda mayoría. Porque dices, ganas una primera mayoría. ¿Quién tiene una mayoría? La más alta. Vale. Quedó fuera el otro chico. El Joao quedó fuera. Joao, sí. Entonces, claro. ¿Quién tiene la siguiente mayoría? Yo ya no tenía más porque no pude conseguir. Entonces quedaron ellos. ¿Quién tiene la tercera mayoría? Entonces ganó él. Muy bueno el juego. Este es Samurai. Este hay que tenerlo. En el club. Sí. ¿Verdad? Es un juego... Rápido. Mira, ahora lo tienes. Rápido. Lo ponemos en la lista de clásicos. Sí. Sí. Y de verdad que... No, creo que ya la tenemos. Ya lo tenemos. Mira, ahora cuarenta minutos jugamos. Mira, cuarenta minutos. Muy familiar. Muy conocido. A mí también me gustaría probarlo algún día. De verdad que si lo conseguimos de esto. Bueno. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente el juego del año, ¿no? Eso, sí. ¿Cuál? El Barrage. 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 No, ese creo que no sé que vi la foto. El problema de producción se ve con la editorial. Muy bestia. Muy bestia. No, yo no lo tengo. Yo no entré en el Kickstarter. Le ha llegado a David. Le ha llegado en agosto. Tenía que llegar en marzo. Sí. ¿Solo se ha retrasado cinco meses? ¿Pues de qué se queja la gente? No, que por favor. Nos prometieron que lleguera seis meses antes que... Sí, sí. Les ha llegado solo un mes y medio. Antes. ¡Ostras! Eso sí que acabó bastante. El problema no sé. Al menos no se lo han dado después. El problema no sé. Lo estaba pensando. Digo, ¿aún gracias que haya? El problema de producción de... El elemento principal, que es una rueda para controlar el... Sí. Bueno. Los recursos. Los recursos. Sí, es un recurso para construir lo que sea. Como el parecido al Grass. Como el parecido al Grass Road. Es un... O al... O al... O al... Este al... Bueno, una rueda. Le he hecho. Sí, es una rueda. Va girando. Sí, yo ya había entendido lo que quería decir. Y... Bueno, él no lo tenía muy mal, ¿verdad? No, le faltaban figuras. Sí. Le faltaban unas figuras... De recursos. A la gente le ha venido doblado, torcido, roto... Las cajas mojadas. Las cajas mojadas. A lo mejor. Yo he puesto algunos en cajas. Bueno, claro, pero esto ya... Una cosa es que llegue tarde y otra cosa es que cuando te llegue, te llegue bien. La gente... Es como mínimo. A lo menos que llegue en perfectas condiciones. Que no te llegue de cualquier manera. De cualquier manera. Pues el juego es... El juego es brutal. Ya... Saca Maldito Games, ¿no? Y en Kickstarter sale también en diciembre. No, pero... Mejor Maldito Games. Yo esperaré también. Yo este lo quiero... He venido el podcast que me ha pasado. Y me han dicho que lo han comprado también en una empresa alemana. Spanish-Castellan. No, Maldito Games. En castellano, vaya. En castellano, sí. Spanish. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos si la edición de castellano ya tendrá las nuevas... O sea, será, digamos, la nueva edición que Cráneo... Sacará... No, el podcast que me has enviado hoy. Sí. Que me he escuchado en el bus porque... Ya te lo has escogido. Una hora y media de busco en la Palma y ha sido horrible. Mi nombre es Inventero. Se ve que... Marito Games se ha asociado con una empresa alemana. Y bueno, han hecho la producción de esos inmediatos. Inventero. Ah. Entonces... ¿Qué podcast era? ¿Más madera? No, el... Tú has reído. El Nurtop podcast que me he cambiado. Son tres personas que están hablando y... Siento disfruto todo el rato. Ah, bislúdica. Sí, bislúdica. Sí, sí. A mí me encanta. Vale. La mecánica es espectacular. La mecánica es espectacular. Barrage. Barrage. Es un mundo distópico del que se ha terminado la energía y solo quedan centrales eléctricas. Sí. Y tienes que producir la energía a partir de agua. Y estamos bien conseguidos. Tienes que subir tu presa, tu turbina y tu central. Y... Pero es difícil. Tiene... No, no, no. Es... La teoría es muy baja. Pero es la práctica lo más difícil. No, tiene buena pinta. Me gustaría. Ya no empezamos. No habíamos empezado a jugar. Es que si ya le queríamos comprar más. Sí, sí. Solo por ver el setup. No, pero es que... El setup ya era lo que yo. No, es que... Son las explicaciones que vosotros... ¡Oh, yo lo quiero! Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Sabes montar una silla? Espera. Y también, por otro lado, y también por el otro lado jugamos a... Ah, mira. Qué bonito. Sí. Esto es del Barrage. Seguro. Esto es del Barrage. No me extrañan. Y también jugamos al Luna. Coméntalo. ¿Te acuerdas el Luna? No. Sí, el Luna. Ese que eran... Circular, de Feld. Ah, sí. También era un clásico, ¿no? Este es un clásico. Sí, bueno, no tanto, pero tiene ya unos años. Sí, no me acuerdo que... El Luna, sí. Mira. Sí, me acuerdo que también era un euro sencillito. Es un euro sencillo, que tú y yo quedamos empatados a 58, y el David hizo 78. Sí. El Luna es uno del 2010. Sí. Es de Stefan Fell, que hace poco jugamos a Trajano. Bueno, además, sí, sí. Jugué con... El Ash. Jugué con Hugo y Eli. Ocho islas y un tardor central, y quedan moviendo por fuera, colgando trabajadores. Ah, pues tiene buena pinta. Sí, este Luna, bien, nos gustó mucho. Que yo tuiteé un Twitter en Molins Horror Games, o en Dados Madero y Manetón, no recuerdo lo cual, hice una foto del barrage y le puse... Hice una foto del Luna y le puse barrage en la foto. Por aquello que vas rápido y lo cuelgas. Y un agente del Dado Único me dijeron, ¿tiene un punto de barrage un poco lunero? Algo así me dijo. Estás fatal. Esto. Tiene unas lislas aquí alrededor, tipo... ¿Altiplano? Sí. ¿Vale? Tipo altiplano, el huevo. El tablero central. Y el tablero central. Pero la mecánica es chula, ¿eh? Sí. Ojo la mecánica, ¿eh? Y tiene nueve años, ¿eh? No está nada pasado de moda. De hecho, en verano o en mayo, no sé cuándo, hubo un Kickstarter con una reedición nueva, luxificado. Esto que hacen, ¿no? El mismo juego, le saco más cosas. Pero está con el 3,34. Sí, sí. No, no. Tiene su... Está bien. Sí. No está un poco... 1,4 jugador. A mí me gustó mucho. Sí. No la había jugado nunca. Tiene una buena pinta. Ah, de 1,4. De 1,4 sí. Tiene un solitario también. ¿Tiene un solitario? Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Muy bien, sí, sí. Bueno, esto un poco serían las partidas que hemos ido haciendo en este último sesión de jugones y también el martes este, que fue fiesta en Barcelona y entonces nos pudimos escapar. Vale. Si queréis comentar un poco cómo ha ido GINARS, GINARS es una salida que hace anualmente la tienda online Matom, que no nos patrocina, ¿eh? Pero simplemente lo comentamos porque fuimos tres. Y también, Adriá, comentamos lo de la fandom, ¿no? Vale. ¿Quieres empezar tú? No, no, empezar vosotras. Vale, pues nada. Vale. Pues fue mi primera vez en la GINARS. Nunca había ido. Y la verdad es que me lo pasé muy bien jugando a Letoro un poco. Incluso probé un euro. Incluso la noche del sábado gané en el Esplendor un euro. ¿Jugaste al Esplendor? Sí. Y también aquel de Valeria, ¿no? Al de Valeria te vi jugar. Ah, sí. Al de Valeria. Sí. ¿Jugaste al de... ¿Cómo se llama el Valeria? Eso es de cartas, sí. Bueno, de building así, pero sí, segurito. Pero ahora, claro. También... No te gustan mucho. No, no, nada. Sí, Esplendor. Bien, bien. ¿A qué más jugaste? También jugué a mi favorito, la Flaunt Rouge. Ah, bien. También... ¿Jugaste a la Flaunt Rouge? Que también gané. También jugué al Al Gorethum. Bueno, los compañeros de esta Estarad me lo enseñaron a jugar. Está bien, lo recomiendo. Para un Gastrojox de los nuestros iría perfecto. Lo tenemos ya. Ya lo tenemos. De hecho, creo que en un Gastrojox vino. Vino, sí. Lo trajiste y se jugó. Y lo jugamos, sí. En un sitio de la Incresa, que hacían hamburguesas, que hemos sido una sola vez, allí se jugó. Exactamente. Me acuerdo, porque de los pocos que he ido yo. Sí, sí. Es verdad que... Por eso lo tienes. Que me acuerdo que lo que echaron con la Flaunt Rouge o así. Cierto, cierto, que era muy prontito. Bueno, bien. Llinars, en verdad, es la vivencia de... Que viene gente de muchos clubs, ¿no? Entonces, no sé si éramos 200 personas, ¿no? 200 personas. Sí, es chulo. Hacen competiciones, ¿no? De diferentes juegos. Yo, por ejemplo, yo... Yo participé en un torneo de Tamlin, dicen. Ah, que era el segundo. Vale, bien. Que era el segundo. Ah, sí, mi hija también participó en uno. Sí, que ganó. Ganó primera, ¿no? Sí, ganó. ¿Qué tal? Al Welcome, ¿no? Al Welcome. Sí, al Welcome. De SDS, sí. Y ganó, ganó. Le dieron un juego, sí. Muy chido. Sí, una versión de Munchkin. Sí, bueno. Sí. Lo sortearemos, a lo mejor. Es de tu hija, ¿eh? Es de mi hija. Está feo sortear las cosas de tu hija. Bueno, ya me ha dado permiso. Me ha dado permiso. Ah, no. No, no. Sí. No, no. 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 Yo jugué con la gente de esta Starat, porque ya el año pasado ya estuvimos jugando mucho. Estuve jugando al Madeira, que ahora está al Kickstarter. Ha empezado a... ¿Qué tal? Al Madeira, abra el mío, ¿no? Sí. Este lo he visto. Este lo he visto yo. Era un euro duro del tipo Lisboa. ¿Ah? Acaba de salir ahora, sí. ¿El tipo de Lisboa? ¿Más duro que Lisboa? No, no. Nada de ese estilo. Sí. Pero me encantó. ¿Eso lo he visto yo la vez? Sí, sí. Es un jugurazo. Es un jugurazo. Estoy pensándome de entrar. Lo que pasa es que el Xavi ha entrado y es que claro, el Xavi de estas tareas ha entrado. Ah, vale. ¿Sigue una historia de la historia de la isla o algo? No, es muy euro. ¿Sí? Es muy euro. ¿Te explican toda la semana por explicar? No, no, es muy euro. Es que yo he estado en Madeira. 4.27. Y nos explicaron la historia y tal, y me dio curiosidad, pero eso entra a mirarme. No, no, eso no. Tiene nada que ver, ¿no? Es muy euro. Es muy de colocación de recursos. Trabajadores, no. Es un Lisboa, un poco más, bueno, es 4.27, pero no, no, no. Un Lisboa en una isla, mejor dicho. No, pero quiere decir que no es, no es temático, pero es guapísimo, guapísimo. Bueno, también estuve con el Ruri que otra vez jugué, y el Ragusa. ¿Tú juegas de Ragusa, no? ¿Tú no juegas de Ragusa? No, no es una. Ah, vale, no, el Ragusa no, vale. El Ragusa es también un Kickstarter que me llevó en julio, no sé cuándo, que es el autor de Calimala. El autor de Calimala. El Calimala lo tenemos en el juego. Hacemos 4 también, juegamos. Sí, es verdad. Calimala, eso fue uno de los 3 años. Pues es el autor, el autor de Calimala, el juego nuevo, el Ragusa, que ahora en ese me estará presentándose. En ese, el Ragusa se presenta. Bien, me gustó mucho. Y luego también jugué al Rurik otra vez. ¿Dos meses o...? Eh, no, una vez, una vez. Sí, bien. Y ya está, ¿no? Bueno, el domingo hicimos... Ah, bueno, sí, el domingo hicimos Glass Road, ¿no? Glass Road. Estuvimos dos horas y pico, ¿no? ¿Cuántas buenas? Porque, claro, el problema es que empezamos tarde y comimos. Eso fue un error. Partido la partida por la mitad, después volví. Sí, claro, luego empezamos, luego fue un rollo. Bueno, se me ha olvidado decir de que allí en Ginás también jugué al Póximas y Brebajes, que lo recomiendo porque está muy bien. Este autor está en fire. Me lo creo, porque es un juego que tuve... Ostras, puede parecer como un euro difícil, pero no, no, no. ¿Es de cartas? No. Es de las siete y media. Y, ostras, está... Las siete y media, pero muy bien hecha. Sí. De verdad, está en el club, ¿eh? Sí, sí, es que me suena a haberlo visto en el club, pero solo... No sé si está en el club. Es del club, es del club. Es buenísimo. Este autor está muy on fire y, de hecho, está sacando muchos juegos. Y, de hecho, ahora Debir sacará su nuevo juego, que no sé cómo lo han puesto, pero le sacará el nuevo juego que se llama Las brujas de no sé qué. Es el autor de The Mind, ¿vale? Este juego de cartitas. Sí, 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 es muy jugador. Vale, pues este es el juego que ahora... Sí, yo creo que... Sí, de verdad, quiero jugar el The Mind. De un juego... Este se llama el juego... De cartas, ¿qué tienes? Sí, 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 sí. Se ando solo... En inglés se llama The Quacks of Kellingburg, el nuevo que saldrá. Que también he oído que tiene unas mecánicas... Vale, muy bien. The Towers of Tifthalhal, se llama esto. ¿Y el Krington, esto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Exacto, son juegos... Sí, bueno. Entonces, para acabar... ¿En qué tiempo? Para acabar... Perdón, ¿no? No, no, no. Íbamos a comentarlo al Krington. Era una broma. Era una broma. Estamos en Krington. Está el final. Bueno, a ver, lo que decíamos era... Que se ha bloqueado esto. Lo que decíamos era, para acabar, brevemente, hacer una lista lúdica de algo. Esto es lo que se nos ocurrió para acabar. Abstractamente. Perdón, a ver, tengo un poco de calor. Una lista lúdica de algo. Bueno, espera. ¿Quién quiere empezar? Él no ha comentado al Afando. ¡Oh, es verdad, al Afando! Bueno, brevemente, brevemente. Bueno, no, no, no ha habido nunca, la verdad. Fue la primera vez que llegué y me lo pasé bastante bien. Estuve jugando, como he dicho, a la Fallera Calavera y le he puesto en unas vueltas por ahí. Fallera Calavera, ¿vale? Sí. Y me pintaron un poco como de zombie y tal, y se hace la zombie world por ahí al final. Y no nos pasó este ningún aporto. Y también hacían partidas de Roll, sobre todo de Pathfinder. Habían bastantes haciendo. ¿Ah? Sí, sí, sí. Me están pidiendo que este año solo llevo una. ¿Están allí los libros? Sí, pues había como... Tengo cuatro partidas de Pathfinder en diferentes mesas. A la gente le sabía que le... Hicieron un sorteo, el cual partidó. No me tocó nada. Pero sortearon un montón de libros de Rockwell a Roll también, que no me tocó nada. Bueno, lástima. No hay muy bien máquinas recreativas también. Estuvimos jugando a consolas súper... ¿Pero no? Sí, sí, sobre todo. Un rato de conozco. Con el joystick y tal. Máquinas de las típicas de bar, incluso, no sé. Estuvimos jugando... No, muy bien. Me gustó. La verdad es que me gustó. La mente está bien. Interesante. Vimos un cosplay de Juego de Tronos también. ¿Oh? Que había un concurso de cosplays. Sí, bueno. Curioso. Había una chica de la que había desmaldada. O sea... De la hacienda de juegos. Todos los polémicos. Mira. O sea, mezcla los que es juegos, pero también como hobbies. Es su alternativo. Con lo cual, a partir de ahí, entra de todo. Claro. Tanto merchandising japonés... Bueno, ahora quiero decir... Yo conozco uno que hace un... Una cosa que se llama Kenbo. ¿Kenbo? Ah, sí. Y... Que se llama Luna, que estuvo allí en la... También. Haciendo una exhibición de esto. Sí. De hecho, nos invitaron como club. Nos invitaron como... Ay, como canal. Nos invitaron. Nos invitaron como canal para ir. Hacían un podcast en directo. Sí. Nos invitaron para ir. Pero... Claro. Era llenar. Si es que no podemos... No tenemos más. No, basta. Somos dos. Solo el tipo sin catch. ¿Ves? Eso es lo que entero. Está estuvo bien. Pues vamos a acabar con esta lista lúdica, ¿vale? Para no alargarse mucho. Y que la gente lo vea el vídeo, ¿no? ¿Qué habéis pensado? Va. ¿Habéis hecho lista lúdica o no me habéis hecho caso al programa? Yo lo he pasado esta mañana, ¿eh? Yo sé. Venga, va. Adrián. Pero, realmente, o sea, si son juegos, tengo en el punto de mira. Venga. Toma, juegos en el punto de mira. ¿Qué significa? Ni que me los vaya a comprar. O que los quiero jugar, o que los quiero probar. O que los estoy mirando. Lista. Némesis. Némesis. Me llama mucho la atención. Hemos hablado hoy... Sí. De él. Sí. Me llama muchísimo la atención. Alien, o sea, la nave o... No sé. He visto algún vídeo y la gente critica un poco la de jugabilidad. No sé si saben. Bueno, pero habrá ampliaciones. Esto es. Pero lo tengo ahí que me parece bien. Juega bien, juega bien. Luego, Star Wars, el cual exterior. Si habéis visto que es Rúdico, que ya soy muy fan de Star Wars. Entonces, ese lo tengo también. Tiene un punto. El David Moreno lo tiene. Sí. A ver, a lo mejor. Bueno, pues ese... Ese, yo te digo. Le diré que... Y K'nars jugaron. Y K'nars jugaron también. No sé que la partida dura tres horas. Sí, no, evidentemente. No, no, no. Pero lo tengo ahí que... Estaba ahí montando una gente y jugaron. Sí, sí, sí. Luego, Proyecto Gaia. Proyecto Gaia, sí. Para mí me gustan mucho así del espacio y tal. Y ese, pues, está bien. Está bien. Es la implementación de Terra Mystica. Sí, exacto. Es Terra Mystica. Hay como 14 fases diferentes. Yo tengo Terra Mystica, sí. Y pues dicen que es un poco mejor, ¿no? Que lo han logrado. Sí, sí, porque... Mejorado la... Terra Mystica es un tablero siempre. Exacto. Y el Gaia es moda. Eso es. Dicen que eso es mucho mejor y que es mucho más rejuagabilidad. Sí, sí, sí. Y Arca Morro LCG, que ya lo comenté en el anterior. Ese sí que es punto de mira y lo quiero comprar. Vale. Hay un poco más allí. Si te tiras aquí, cada vez hay más cosas. Sí, sí. Ya lo sé. Ya más tienes el maletín aquí, que es súper chulo. Sí, sí. Que ya lo sacaste. Y creo que ya está en ROOP también, por ejemplo. Debe estar... Había un par de copas ahí. En el DINAS. Sí. Te pediste... Te pediste un gran fin de semana. Sí, estuvimos muy bien. Vale, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, yo si queréis... Bueno, yo una lista de juegos que he jugado y que me han encantado. Venga. El primero, sobre todo, la Fran Roox, porque soy muy aficionado al ciclismo. Ah, no voy a faltar de mí. Luego el segundo, Azul. Azul? Ah. Tanto la primera versión como la que han sacado este año. Yo jugué a la segunda de la sesión. La de Vitrox. Ah, sí. Que también nada conviene. No es la original, pero está bien. Que nos ha comentado Sergi antes, también para otro vídeo, que van a sacar una tercera edición. Ah, sí. Sí, lo he ido. Sí, lo he ido. Bien, 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 bien. Pero de cómo, ¿de qué? No se sabe. Sí, sí, sí. Se sabe. Otra vertical. Yo casi prefiero no saberlo para no llevarme ningún spoiler. Sí, sí. Y otro que también me ha gustado mucho, el Zombicide y el Amanecer Zombie, que una vez jugué con este señor. Y le envié tantos zombies, que incluso sueñó conmigo esa noche. Sí, sí. Es muy desputado ese juego, entonces. Lo recomiendo. Sí, sí. Aparte es editorial amiga también del festival y del grupo y vendrán para el festival. Es el que termina Pera Valero, ¿no? Sí, sí, el Pera Valero. Pera Valero. Es el autor. Correcto. Y sin olvidar el Fighting City, que también le he jugado. Sí, como los dos tres. Es Ameritrash este chico. Ameritrash y familiares, ¿no? Mira, este es el nuevo... Este es el nuevo... Azul. O sea, es que puede haber más extraño. Un poco extraño, ¿no? Con una torre, no lo veis, pero hay una torre, hay unas losetas también. Vale, bueno. A ver, pero también las fábricas están en pie. Bueno, claro, es lo mismo. A ver, yo creo que si era azul sin las fábricas, no sería azul. Pero a ver, lo que pasa es que, claro, reimplementa lo reimplementado, ¿no? Porque es el tercero, ¿no? Bueno, pero es que, en teoría, el sistema, ya lo tienes montado, hay unas fábricas de azulejos y tú la vas cogiendo, donde las coloques, es tan infinito como las formas que tú te puedes inventar. Tiene un parecido al Rift. Sí, el Rift también lo tenemos en la club. A mí me gusta mucho el Rift también. No sé si lo habéis jugado. Sí, yo lo he probado. Es del estilo y es muy familiar. Sí, sí, es del estilo de este. Vale. Bueno, y hasta aquí mi lista. No, sigo yo y así acabas tú, porque si no... Perfecto, ¿eh? Sí, porque si no lo conozco. Bueno, yo he hecho una lista de podcasts que os aconsejo, podcasts lúdicos, ¿vale? Tengo 10 y no creo que los diga a todos. Bueno, no me extenderé. Vale, top 5, vale, haré 5, venga. Bueno, pues sería, el que más me gusta es mi top mundial de... Es Bish Lúdica, ¿vale? Son una gente que es muy cachonda. Tengo su camiseta, ¿no? ¿Ah, sí? Y la voy paseando con orgullo, ¿no? Bish Lúdica me encanta, ¿vale? Son muy jugones y les encantan los euros. Ah, por eso. Sí, por eso. Tiene muchas... Cuatro se juntan. Sí, exacto. Hoy, por ejemplo, he escuchado... No lo he acabado, pero he escuchado el podcast, que supongo es el mismo que has escuchado tú. Que es un poco tertulia, ¿no? Hablaban de... Sí, después del verano se llama. Este, 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 ¿vale? Después, Planeta de Juegos, que me encanta también. Es una gente también de Madrid. Que comentan... Hay uno que le encanta el básquet. Y mete ahí cuñas del básquet. Pero también, evidentemente, hablan de juegos de mesa. Más Madera, es el tercero. Es un agente de... Es el chico de Muevecubos. El chico de Muevecubos. Creo que se llama Iván. Es... Hace unas reseñas muy interesantes. Después, el dado único. El dado único. Es un agente de las islas de Tenerife. ¿Vale? Tenerife o Gran Canaria. No lo sé. Bueno. Islas Canarias. Islas Canarias. Exacto. No te metas en... Así no nos podemos... Vale. Y después, el último, digamos, que tengo apuntado es el Rincón de Gazi. Que es un podcast que lleva muy poquito tiempo. Pero ha subido como la espuma. Es el Javi. Javi que se llama Javi. Y es un agente de Madrid que tiene contactos muy cercanos con muchas editoriales. Ahora, por ejemplo, acaba de sacar el nuevo podcast que le ha visitado Ludo Nova. Mirároslo porque os vale mucho la pena. Y luego tengo cinco más. Sentido antihorario. Ciudadano Mipel. Latin Ludes. Los has sido lo que saqué. Funactic Channel. Y Días de Juego. ¿Vale? Este es mi top 10. ¿Vale? Y bueno. Podcast vale mucho la pena. ¿Bien? Ya se ha quedado juntos. ¿Has soltado todo? ¿No? Yo, pues, la verdad es que no había pensado en mucha cosa. Yo lo... Wishlist. Va. Wishlist de comprar. No de ese, que ya lo hablaremos. Así de... Pues, básicamente, estoy metido en Kickstarter, que es Everdell, al completo. Toma ya, ahí está. Full Equip. Full Equip. Tiene que llegar en febrero, o sea, que tengo muchas ganas. He quedado con un par de posturas que quieran jugar. Qué bien, qué bien. Y, bueno, el que jugamos el martes. El Barrage, ¿no? Barrage. Sí. Sí. Y un par de ampliaciones que están, bueno, ya veremos en el... Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán y Anacroni con la expansión también. Teoturillo, ¿eh? Guillem. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. De cuatro más arriba de peso. Soy un par de... Un más. De serbio. De cuatro o más. Un más. Bueno, pues, esto es todo. Yo creo que ha quedado entretenido. Espero que os guste la terturia de otoño. Primera. Si os queréis contactar, buscar jugones MDR. Os dejáis un comentario en el vídeo. Exactamente. Más rápido y sencillo. Somos gente de aquí de Barcelona. Un pueblito de Moniz de Rey. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!